Misiones hermanos, hoy veremos el canto matrimonio de Gidman Camposeco Los acordes que de este canto son sol mayor, la menor, re séptimo y mi menor El ritmo más o menos así lo haremos Entonces la letra S No es nada más decir te quiero, simplemente No es nada más decir te amo, de los dientes pa' afuera Nos alestamos al mi menor Amor no es esclavizar, me ayude y doña Pues prometimos amarnos y nunca engañarnos Pase lo que pase, hoy lucharé por mi matrimonio Sembraré, secaré y cosecharé Bueno básicamente esos son los acordes que lleva durante todo el canto Al principio se hace una introducción que comienza en el séptimo traste Esta introducción la hace en el piano pero la podemos hacer en la guitarra Sería aquí, quinto o séptimo Aquí sería Otra vez No es nada más decir te quiero Bueno básicamente eso es lo que lleva este canto Este canto es muy sencillo de practicar y espero les haya gustado y pueden practicarlo en sus iglesias y en sus hogares Dios se va a bendicenlo en una buena manera y suscríbanse al canal Y comente si no le entendieron alguna cosa Y Dios me le bendiga